Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. A partir de las 16 horas, llegó El Fiscal, con la conducción de Horacio Frega y la colaboración especial de Julio Ricardo, Coordinación General Alejandro Korenblit. Hasta las 17, 60 minutos de comunicación y convivencia. El Fiscal, del Tiempo de la Verdad. Y así iniciamos una nueva propuesta desde AM1220 Ecomedios del Fiscal, del Tiempo de la Verdad porque está el Fiscal del Tiempo de la Mentira. Con Julio Ricardo, con Diego Carbone, con la ausencia añorada de Ezequiel y en el sonido con Gerardo y Javier, siempre atentos y dirigentes para acompañarnos en este programa. Es una nueva propuesta donde hay muchísima información. Yo parezco eso de televisión. Hoy tenemos mucha información y siempre la misma información. De la anterior, de la anterior, de la anterior. Acá no. Acá hay todo un trabajo de, yo diría, de espionaje deportivo, de periodístico que ha hecho Julio Ricardo para dilucidar un poco qué es lo que está pasando, que realmente es escandaloso en el mundo del fútbol. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Ya nos vamos a zambullir en esta realidad. Lo inmediato es que dentro de un rato, porque esta es la información meramente deportiva, la menos importante, pero es la que más nos interesa. Desgraciadamente, la fundamental es no. Dentro de un rato van a jugar San Lorenzo y Boca. Boca con el debut de Altamirano, un nuevo director técnico. Se ha olvidado la gente de Boca de la presencia de Ibarra, también la de Ron sobre el final, pero fundamentalmente la de Ibarra y la de Bataglia, que de los últimos ocho campeonatos ganaron, de los últimos ocho campeonatos se quedaron prácticamente con todos. Solamente perdieron en tres. Sin embargo, Boca está jugando muy mal. Almirón lo vio jugar el último partido con una cara casi de estatua. La televisión lo revisaba permanentemente, comprobando lo mal que está jugando Boca. Y encima no lo va a tener a Fabra, jugador fundamental, porque en el fútbol de hoy, y a mí con todas las críticas que tengo hacia la realidad, también las tuve hacia el pasado, me encanta el fútbol de hoy. El dibujo táctico, las distintas estrategias, y me encuentro con que Boca no tiene un dispositivo, y entonces solamente puede trabajar sobre sus laterales, donde trabaja Fabra por la izquierda, y Advíncula por la derecha, y arriba teniéndolo a Villa. Sin embargo, no puede contar con ellos, y entonces Boca y Almirón va a tener serias dificultades para enfrentar a partir de las cinco y media de la tarde a San Lorenzo de Almagro. Y Boca necesita los tres puntos, porque a pesar de no tener un rendimiento ponderable, está muy cerca, apenas cuatro puntos, del líder de este campeonato, que es River, que sin dudas es el equipo que está jugando mejor al fútbol. Esto para hablar, mi querido Horacio, mi querido Diego, de las cosas atractivas, de la superficie. De la superficie. Y cuando nos zambullamos en las profundidades, nos vamos a encontrar con esta mezcla de podredumbre que nos va a ahogar. Yo creo que el fútbol no debe pasar a segundo plano, Julio, pero que están haciendo todo lo posible para que el fútbol, como deporte, como táctica, como elemento de, no de diversión, pero sí, por ejemplo, de expectativa de la gente, se deje de lado para hablar de todas las coyunturas que lo rodean. Siempre hay una razón. En este momento la razón es el problema económico que está viviendo la Argentina. Y esto explica que la fuga de jugadores de la Argentina es impresionante. Ya saben que todos los jugadores campeones del mundo, más los últimos seis que trajo Lionel Scaloni, que es el personaje más respetable para mí en el mundo del fútbol aquí y ahora, están todos en el exterior. El campeonato sudamericano sub-17 el sub-17 acaba de ganar su partido y pasó a octavos de final. Ya hay un jugador, cuyo nombre no tengo a mano, que hizo el segundo gol, ya está cotizado y está vendido al fútbol europeo. Tiene menos de 17 años, 16 y unos cuantos meses, hizo un gol y ya está vendido al fútbol del exterior. No queda, en la Argentina quedan solamente buena gente, con mucha intención, con mucha voluntad, pero con poco nivel de juego, con poco nivel de juego. Y entonces los directores técnicos y el mundo del fútbol se tiene que nutrir desesperadamente con los jóvenes de inferiores, que necesitan necesariamente un trayecto para afianzarse en primera. Ahora los ponen directamente en primera y con viejos jugadores, viejos es una manera de decir, muchachos que ya han hecho su campaña en Europa o en América y regresan acá. En consecuencia, esa forma de juntar no le permite a ningún equipo, salvo River, que es la única excepción, por lo menos hasta aquí y ahora. Vamos a ver cuánto le dura, de formar un buen equipo. Todos trabajan muy bien táctica y estratégicamente. Ya se manejan todos con imágenes, ya saben si juegan con cuatro defensores, con cinco, con tres volantes, con dos delanteros, si van por los laterales, ya todo eso lo conocen y los manejan con imágenes. Pero no tienen materia prima. No tienen materia prima. Esta es la razón por la que River ha aprovechado dos censo, esta posición de Fernández, que va a durar poco tiempo, ya tiene 27 años, y es un jugador fundamental en el que se apoya a River para esta magnífica campaña que está haciendo. Yo creo que, de alguna forma, River está muy bien estructurado. Ha habido una continuidad del éxito de otros años con otro estilo. No se dejó llevar por la mochila del pasado el técnico y creó su propio estilo. Y es muy importante eso, ¿no? Por lo menos hasta ahora le ha dado resultado en un campeonato larguísimo, extenuante, ridículamente largo. ¿Cuántos son? 48 partidos, ¿no? Y son dos campeonatos en uno. Bueno, eso es un... Como son unos de ida, otros de vuelta. Es una farsa. Esto, todo esto, para poder explicar y justificar la cantidad de campeonatos que se están jugando. Creo que son más de 50 partidos. Se está jugando el campeonato argentino de fútbol. Ustedes no lo van a escuchar en ningún lugar. El único que lo digo soy yo. Ahora se llama Liga Profesional de Fútbol que, afortunadamente, no sé por qué, ya no está más en Puerto Madero. Ahora ha regresado a la calle Viamonte. Es una formalidad que se provocó con este dislate de la presencia de un extraño al mundo del fútbol manejando lo que se llama ahora la Liga Profesional de Fútbol, que es el campeonato argentino de fútbol. Y en paralelo se juega la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y la clasificación de la Libertadores de América. Se hay fútbol todos los días de la semana y en esta crisis individual que vive el fútbol argentino tiene que jugar de pronto el campeonato oficial, que ahora lo llaman Liga Profesional, con suplentes, porque tiene que jugar el miércoles por la Libertadores o el martes que viene por la Copa Argentina o el viernes por la Copa Sudamericana. Este dislate que vive el fútbol argentino del que nadie se ocupa, yo tampoco, salvo esta oportunidad que tengo de conversar con Horacio Frega y con Diego Carbone aquí en el fiscal, no hay oportunidades para hablar de estas cosas. Tenemos claro que el fútbol argentino hoy es muy promiscuo. Promiscuo en la cantidad de partidos en la organización de los campeonatos. Se está jugando a las 2 de la tarde, se está jugando a las 3 de la tarde. Yo lo que no entiendo es hasta dónde hay tanto público como para hacer 10, 15 partidos por semana. Dos veces en cuatro días juegan cada equipo. Hay público, aunque te parezca mentira. Claro, pero... No solamente el que va a la cancha. No, 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 el que ve por los medios. O el que ve por televisión. Y no es la televisión. Cuando digo la televisión, los jóvenes, algunos no se tardan con nosotros, se van a reír. Ya no es más la televisión habitual o la televisión por cable. Ahora son las redes sociales y el mundo digital el que recibe las imágenes. En el mundo entero, en el mundo entero. Y aparte de eso lo estamos participando y esto aumenta el interés por el fútbol con el tema de los juegos. El campeonato argentino está patrocinado por una empresa de apuestas. 12 equipos argentinos tienen como sponsor oficial, el caso de River es el más conocido, de Codere, el caso de Codere. Pero les decía que hay más de 10 o 12 equipos argentinos que están patrocinados por empresas de juegos. Lo único que no he podido averiguar, me he zambullido en casi todos los temas, que he podido averiguar la cantidad de dinero que se mueve con las apuestas. Porque en la Argentina, es el tema que más conozco, no solamente se apuesta. Y hoy está jugando Milan con el Nápoles, por ejemplo, y están apostando desde acá. Sí, sí, claro. Y están jugando el Manchester United con el Bayern Leverkusen y están apostando desde acá, más allá de los partidos. Afortunadamente, les agradezco a la gente, a los oyentes que nos acompañan, el partido entre San Lorenzo y Boca, que estaba pautado para las 4 y media de la tarde, en homenaje al horario del fiscal, lo han postergado una hora y empieza a las 5 y media. Una locura, un partido tan importante, pero es un tema de seguridad, seguridad. ¿Cómo puede ser que sea inseguro un partido donde hay una sola hinchada? Hay dos temas de que el fútbol mundial, un tema fundamental de que se ha hecho dueño, se llama franquicia. No son, en todos los casos, no son dueños de los clubes. En la mitad de los casos son dueños, en la otra mitad son franquicias, que son estos dibujos de los grandes capitales para manejar todo esto. Todavía en la Argentina, todavía los clubes siguen siendo entidades de bien público y de los socios. Digo todavía porque estamos a la puerta de la privatización o de abrir la tranquera de las franquicias. De esto no le quepa la menor duda. Y para completar tu reflexión, somos el único país del mundo, del mundo, vean qué orgullo, donde los visitantes no pueden ir a la cancha, porque no podemos convivir ni siquiera en el mundo del fútbol. Los visitantes ya hace unos cuantos años que no pueden ir a la cancha. Esto es una vergüenza y es un paradigma que podemos mostrarle al mundo entero, mi querido Horacio. Sí, yo creo que ya se cayó uno de los baluartes de la franquicia, de la privatización y de todas esas historias, que es Doman, mi amigo Fabián Doman. Ahora Macri quería ser vicepresidente de Boca, quizá para intentar lo mismo. No se va a dar, Julio. No lo vamos a ver nosotros, por lo menos. Yo creo que sí, que en un tiempo más corto del que yo me imaginaba hace un rato preparando el programa, ya las franquicias que se privatizan los clubes es muy difícil porque acá son de los socios, pero van a elaborar, ya lo están haciendo, está claro. Se llamó Supercopa hasta hace cuatro años y los últimos cuatro años Liga Profesional y es el Campeonato Argentino de Fútbol. Están buscando, para hablar en términos de fútbol, un caño, un taco, una gambeta, un zurdazo bien colocado, para privatizar, aunque sea el fútbol, porque los clubes no van a poder, mis queridos capitalistas. Yo te digo que hace diez años, un poco más, se hizo un intento parecido, se genericiaron varios clubes y todos terminaron mal. Pero no se privatizaron. No, no, tampoco se van a privatizar ahora. No, no, pero no se privatizaron, ni siquiera fueron una franquicia. No, fue el gerenciamiento y fracasó absolutamente. Pero el gerenciamiento fue por una crisis económica y entonces la justicia exigió esa participación. Pero no fue oficialmente una franquicia que se hace cargo. Hay franquicias formadas por árabes, capitales ingleses, capitales norteamericanos que están hambrientos del fútbol del mundo entero. En nuestro próximo mundo lo vamos a discutir. Muy bien. Porque no va a haber acá franquicia. Los árabes que se dediquen a andar en camello. El fútbol es otra cosa. El fútbol de los socios. Bueno, contáselo a los hinchas de flamenco, de fluminense, de Colo Colo, de Alianza de Lima, de un club colombiano. Vendieron todo. Pero tienen menos función social que en la Argentina. Pero los clubes en la Argentina, un 80% de los clubes en la Argentina, son fútbol. Entonces, yo estoy seguro, lo dije recién, que los clubes no los van a poder privatizar. Pero entonces están buscando estas gambetas. ¿Por qué se llama Liga Profesional? Si es el campeonato argentino de fútbol que empezó en 1938. También fracasó. La Superliga fracasó. Ya ves que ya fracasó el primer intento. Pero entonces le pusieron Liga Profesional. Y va a fracasar también. Está bien. Pero van a separar el fútbol de los clubes. Los clubes no van a poder, pero el fútbol sí. ¿Y vamos a poder comer carne, Diego Carbone? Estamos conectados ya. Con un compañero y amigo con el que hace mucho que no nos vemos de la época del Mercado Central. Con Alberto Samir. Alberto Diego Carbone, Julio Ricardo y Horacio Frega. Te decimos buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto, muchacho. Hablar con tres amigos históricos de toda la vida. ¿Cómo andan ustedes? Sufriendo, como todos. Como todos estamos en paz. Pero estamos vivos, gracias a Dios, todavía. Un placer enorme saludarte, querido amigo. Igualmente, che. Igualmente para mí. Hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno. Bien, Frega. Bien, querido. Bien. Muy bien. La verdad que estoy. Tengo todavía en la memoria la enorme tarea que habías hecho en el Mercado Central, abriendo, descentralizando un poco para que pudieras llegar a los cuales más arriesgados. Todo abortado, todo interrumpido, con piedras en el camino. Pero sobreviviste a todo, ¿no? Lo malo de todo esto es que se agravó la situación de la intermediación. Porque te aseguro de que donde se producen los alimentos a la góndola se multiplican por cuatro, cinco y hasta seis veces. Esto no fue nunca así. Yo vengo directóricamente de vender la mercadería cuando se ganaba el 20%, el 30%. Resulta que ahora la mercadería se simplifica por cuatro o cinco veces. La verdad que ese es el verdadero problema que tenemos. La intermediación a la citaria. Porque vos vas a los lugares donde se produce cualquier tipo de mercadería. Y si tenés la suerte de comprarla ahí. Te das cuenta que la compras cuatro veces más barata. Y cinco también. Y esa es la gran distorsión que tenemos, la inflación y todo lo demás. Las intermediaciones. La llegada de estos ocho supermercados fue terrorífico para nosotros. Alberto, todo tiene que ver con la política. Porque la economía tiene que ir detrás de la política. Sin una política seria no puede haber una economía seria. ¿Cómo ves hoy la cosa? Yo estaba viendo a mi ley que decía se debe terminar con la obra pública. Y te da ganas de pegarle un sopapo. Porque la verdad es muy ignorante pensar en eso. ¿Qué país no tiene obra pública? Ahora, yo te pregunto, ¿cómo ves el momento actual? No, mire, yo tengo una vida diferente, ¿no? Desde el problema que realmente tenemos nosotros, los argentinos. Uno le echan la culpa, como dice mi ley, a la obra pública. Otro a los planes de trabajar. El verdadero problema que tenemos es que somos un país inmensamente rico. Todos los días nuestro país produce fortuna. En petróleo, en minería, en litio, en agricultura, en ganadería. En turismo es extraordinario. Los millones de argentinos, de extranjeros que llegan cada tres o cuatro meses. Es extraordinario. Pero toda esa riqueza, desgraciadamente, ya la hemos entregado. Fijate vos, hoy, el litio, el bronce, la plata. ¿Sabés cuánto pagan de regalía los que se lo llevan? El cuatro y medio por ciento. Pero, ¿sabés qué? Como si fuera poco robo. Yo me llevo todo lo tuyo y te pago el cuatro y medio. Pero con una declaración jurada, ¿qué hago yo? O sea que si te pongo el uno por ciento, está todo bien. ¿Qué es el problema que tenemos? Nos regalamos todas nuestras riquezas. Por una cometa de algún degenerado, algún cipallo que haya firmado. ¿Cómo yo te voy a dar mi riqueza en litio y vos me das el cuatro y medio por ciento de una declaración jurada que haces vos? Por lo menos tiene que ser fristifícil la mercadería. Vos llévatela, pero la mitad es mía. ¿Cómo voy a firmar un convenio que te llevas todo lo nuestro al cuatro y medio? Cuando Miranda era ministro de Economía de Perón, lo primero que hizo, que por eso se enojó al Sogaray, que era el fundador del origen de la Organización Argentina en la época de Perón, después se hizo antiperonista. Pero Miranda que dijo, los productos de la tierra, minerales, vegetales, animales, son del Estado. No son de los privados. ¿Cuánto tiempo pasó, no? Sí, pero no puede ser. Es verdad lo que en aquel tiempo, pero esto hay que revertirlo. Si no es imposible que cada vez vamos a tener más pobres y todo. Toda esta riqueza que tenemos, prácticamente, si la regalamos a estos números, no son nuestras. Son de los días afuera. ¿Cómo yo te voy a pagar el cuatro y medio por ciento de una declaración jurada que te hago yo de lo que me llevo? ¡La locura! ¿Quién firmó esto? ¿Qué cipas yo firmó esto? ¿Qué entreguita? ¿Cómo se les voy a permitir? Y bueno, esto es así. Sí, tenemos litio. ¿Qué es lo que tenemos litio? Tenemos el cuatro y medio por ciento de una declaración jurada que seguro te la dibujan después al uno por ciento. ¿Qué? Mentira, no tenemos nada. El litio es el que se la lleva. Petróleo es lo mismo. Oro es lo mismo. Plata. La pesca se la llevan gratis. El treinta por ciento de la agricultura se la llevan. La contrabandean todas. Este es el problema que tenemos. Y no es la obra pública. Y no son la gente que tiene los planes de trabajar, que se pagan. Porque estos que manejan todo este tipo de cosas las van para otro lado. No, mirá, que estos no trabajan. No, son vagos. ¿Qué sé yo? Mientras se hacen los tontos y se llevan todas las riquezas. Acá hay cinco o seis grupos económicos que se llevan todo. Se llevan la plata diario en trenes se la llevan. Porque en cambio ya no tienen lugar. Y después, claro, tenemos la pobreza, tenemos la gente desesperada, los tipos que salen a robar, a matar. Y le echamos la culpa a todos esos tipos. Que en pocos tienen la culpa. Pero los verdaderos culpables son los otros. Los que nos roban todos los días. Y que no nos dejan ninguna posibilidad de evolucionar, de progresar. Este es el verdadero problema que tenemos. Y no es la obra pública. Y no es los muchachos que cobran un salario de 30 lucas regaladas para... No, no pasa la cosa por ahí. Pasa por los ladrones que firmaron todos estos convenios para que se les ayuden todos los de afuera. Estos grupos económicos. Nos queda una sola riqueza para ahora. A nosotros. Una sola. Pero que ya Israel ya se quiere meterlo. Que es el riesgo artificial. Con el riesgo artificial nosotros podemos triplicar la producción. Y hay realidad diciendo nosotros que somos expertos en riesgo podemos negociar al 50%. Mentira. Vienen al 50% y se llevan al 95%. Ya se están pensando las tierras, las mejores tierras del mundo que tenemos acá. Incorporarle el agua que nos sobra a nosotros. Vienen ellos unos caños de plástico que se pueden fabricar muy fácilmente y correnlos. ¿Para qué necesitamos darle la mitad? Nada. No necesitamos nada que vengan ellos. Que nosotros somos expertos en riesgo artificial. No hace falta. Bueno. De esta manera. La última riqueza que nos queda que es nuestra. Es nuestra tierra. Si le agregamos riesgo artificial. Se van a triplicar la producción y las millones de hectáreas que nadie produce nada porque no tienen riesgo. Bueno. Entonces las tienen que van también. Y bueno. Pero Alberto todo esto viene desde que se cambió de que todo lo que estaba debajo de la tierra era propiedad del Estado y se pasó a que cada provincia podía manejar lo que había debajo de su suelo. Y ahí empezaron los negociados porque ahí empezaron a hacer los contratos con los extranjeros. Esto comienza de que no hay patriotismo acá. Ese es el problema que tenemos. Son todos sin parios. La mayoría que hacen los convenios y hacen estas cosas y nadie les dice nada. Y se van contentos, tranquilos. No. Acá no hay patriotismo. Nosotros tenemos que juzgar el patriotismo todos los días. No hay que sacar la bandera cuando pongamos un partido de forro. No. Tenemos que empezar a profundizar el patriotismo. Nosotros tenemos que poner nuestra bandera todos los días en la puerta de nuestra casa. Todos los alimentos tienen que tener. ¿Cómo hacen los gringos? Permanentemente ponen su bandera en todos lados. No es al cuente que lo hace. Acá no da lo mismo una bandera gringa que la nuestra y no es así la cosa. Es el yo. No, no. Acá hay patriotismo. O vas a Estados Unidos o a cualquier otro país bueno, primero es para ellos. Inclusive en el mismo aeropuerto donde vos bajás los tipos por acá pasan los americanos por allá pasan los demás. Quiere decir que y le dan una preferencia. ¿Entendés? Están siempre defendiendo lo de uno. Estoy hablando de una pavada es eso. No, no es una pavada. Así arrancan ellos. Primero eso. Nosotros no. Acá primero lo de afuera. Muy claro, muy claro mi estimado Alberto y para hacerte una última referencia con respecto al mundo del fútbol estaba señalando la intermediación. En el mundo del fútbol es impresionante. Todo el mundo escucha fulano y tal equipo vendió a tal jugador a otro en 40 millones de dólares. La mitad de eso quedó en los intermediarios. De todas las transferencias de fútbol en las que te podés enterar en la Argentina y en el mundo la intermediación se queda con el 50%. Bueno, se copiaron de los alimentos. Los alimentos es más todavía. Cuatro veces más vale. Van a comprar los alimentos donde se producen y después lo multiplican por cuatro por cinco en la góndola. Eso es lo que nos está pasando. Bueno, ahora también llegó al fútbol eso. Pero bueno, tampoco no hay un reconocimiento hacia la gente que ha trabajado tan bien en el fútbol. Nada. Al contrario, destruimos todo. Gracias a quién tenemos esa esa. Gracias a quién nosotros hemos formado. Durante 35 años nunca se paró el fútbol. Gracias a quién. Tuvimos un tipo que era extraordinario y hay que hacerle un monumento. Le pusimos el nombre del club. Estoy hablando de Grondona. Y el cine se lo sacaron y pusieron Messi. Ponerle Messi a otra cosa pero no saqué esa Grondona. Grondona ha sido un dirigente extraordinario. Extraordinario cuando nosotros teníamos otro predicamento en el mundo. Sin embargo, fíjate, rompemos todo. Qué sé yo. Sí, seguro que me van a saltar mucho. No, que Grondona que esto, que eso. Por supuesto, como son las cosas. Pero ojalá tuviéramos otros Grondona muchas veces que en los 33, 34 años estuvo el presidente en nuestro país se paró todo menos el fútbol. Yo te lo cuento, te lo digo porque lo conozco de la cocina. Yo fui presidente del Deportivo Morón, un cruz del ascenso que no cerraban los números. Nunca cerrarlo. En el cruz del ascenso no cierran los números. Y en el mucho de categoría, fíjate, Independiente tampoco cierran los números. Bueno, cuando había un problema quien estaba, Grondona estaba siempre presente. Te lo digo yo porque yo la he vivido, ¿me entendés? No es que a mí me la contó otro. Seguro que un tipo que no tuvo ninguna relación, que no sabía cómo era el fútbol, te va a decir cualquiera, no, que Grondona, que esto, que aquello. Bueno, seguro. Pero yo te aseguro que ha sido un dirigente extraordinario Julio Grondona. Bueno, yo te agradezco. Sin embargo, viste... Sí, sí, pero es tremendo lo que es. Mira, una vez, te cuento esto de las privatizaciones, que se yo que esto que el otro. Cuando llega el fútbol, Macri quería privatizar. Don Julio, tenemos que privatizar el fútbol como el Europa, que esto que el otro. Sí, me parece muy bien, le dijo. Vamos a dar la consideración a los presidentes electos que son los que van a decidir. Él hizo su trabajo, viste. Llegaron a la votación, levantaron todas las manos que no, Grondona levantó las manos que sí, le digo, perdimos, dice Mauricio. Lo engrupió. ¿Cómo hacemos para recuperar el asadito de los fines de semana, Alberto? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para recuperar el asadito de los fines de semana? Porque con el precio que está la carne en el país de la vaca es imposible. No te equivoqué, no, no te equivoqué, los precios de la carne son irrisorios en nuestro país, en ninguna parte del mundo vale tan barata como acá, si no, fíjate que todos los fines de semana, paraguayo, boliviano, de todos los países limitos, uruguayos vienen y se llevan toda nuestra mercadería. Acá el problema son los salarios, que son miserables, en ninguna parte del mundo la gente gana tan poco como acá. Un salario de un trabajador tiene que ser mil quinientos dólares. Los precios de la mercadería son regaladas, acá, no te equivoqué, más allá que se multiplica por cuatro. La carne tiene un precio regalado acá. Fíjate, hoy están los teléfonos, fíjate lo que vale la carne en cualquier país del mundo, en cualquier, en el país que menos vale vale tres veces más que acá, en el país. No, la carne y todo, en general los alimentos no son caros en nuestro país, los salarios son miserables. Acá todavía persiste la idea del patrón costa que los trabajadores tienen que andar descalzo y no es así la cosa. Y para que el país ande bien, porque era la época de los conservadores. La gente tiene que ganar bien porque si uno gana bien, gasta, compra, no le puede pagar un jubilado doscientos dólares. Un jubilado tiene que ganar mil dólares, lo menos que tiene que ganar. ¿Qué va a comprar? No va a comprar dólares, después va a comprar comida, qué sé yo, y lo que sobra, le va a comprar a la nieta un juguete y eso mueve todo lo demás. Si un tipo gana doscientos dólares, ¿a dónde va? No puede comprar nada ni para comer tiene. Estamos equivocados. El que cree que la gente tiene que ganar nada está equivocado. Alberto. Tenemos que pagarle, disculpame, tenemos que pagarle tanto. Ah, no, no se puede pagar. si te aumentan la luz el tres mil por ciento lo puede pagar. Si te aumentan la mercadería el dos mil por ciento ahora se puede pagar. ¿Los salarios? Ah, no, los salarios no. Y si es el mismo costo de algo, el salario. El salario es un costo más de algo. ¿Cómo? Todo lo demás puede pagar cualquier cosa. Acá hemos pagado hasta el tres mil por ciento los servicios. Y todo es así. Menos los salarios. Ahí estamos equivocados nosotros. Alberto, ¿vas a hacer algo políticamente? ¿Vas a apoyar a alguien? Yo nunca dejé la política. Siempre apoyo, siempre ayudo. Siempre ayudo. Yo creo que en este momento el mejor candidato que tenemos no tengo duda es el Valle Sciori. Volvemos al Mercado Central. Y en la provincia que respita a Kicillof, los dos, los dos, los dos, los dos candidatos que tengo que apoyo yo. Yo apoyo a Kicillof y apoyo a Daniel Scioli. Me parece que son los dos. ¿Por qué digo Daniel Scioli? Porque nosotros tenemos problemas en la segunda vuelta. En la segunda vuelta es lo único que después los votos de mi ley. Si ponemos un candidato puramente cristianista, el 100% de los votos se van para el otro lado. Claro. ¿Qué tendrá? 10 puntos. Milenio tendrá 10, 12 puntos más no tiene. Para mí no pasa de un dígito. Pero bueno, esos puntos Scioli puede restarle algo. Le puede restar. Perdió por un punto, Scioli, eh. Cuando hicimos la campaña, acordate. Después ha hecho un trabajo formidable en Brasil, ¿viste? Se ha preocupado permanentemente por el país. Ha tenido una buena conducta. No tiene ninguna causa penal de nada. Así que, más allá que, ¿viste cómo es esto? Las causas penales, ¿viste cómo son acá? Sí. Cualquiera puede estar en 40 causas penales. Vos lo sabés bien, ¿no? Yo tengo una, pero ya se terminó y no pasó nada. ¿Viste? Alberto, gracias por estar con nosotros. te queremos mucho. Un abrazo grande. Viva Perón, carajo. Un gusto, eh. Chao, querido. Chao, querido. Alberto Samir, dirigente justicialista. Vamos a la tanda. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá. No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. La Posada Morada Dos Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Y seguimos en esta propuesta en esta travesura periodística que hemos encarado con Julio Ricardo y Diego Carbone. Yo les voy a plantear esto. Acá hay amistad yo que sé no podemos ni contar las décadas porque nos olvidamos cuantas. Son demasiadas. Entre los que integramos esto. Pero este programa pero uno tiene disidencias periféricas nunca profundas. En el concepto final estamos en lo mismo. Hemos tenido muchos protagonistas en este programa hasta hoy de distintas facetas de distintos ángulos pero hay algo de lo cual no podemos prescindir. Estamos en un volcán y en ese volcán en todos los ámbitos de la sociedad en el político en el deportivo en el social sólo hay gente que cree que tirando más fuego adentro del volcán va a sacar provecho. Decía alguien que sabía más que nosotros ¿no? en la Argentina no se realiza nadie si no se realiza la sociedad en su conjunto. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Ahora me engancho con lo que vos decís levanto la vista bastante llego hasta el Ecuador me voy al hemisferio norte y está pasando exactamente lo mismo estamos al borde de lo que alguien ha llamado la tercera guerra mundial ya en el siglo pasado en este tiempo en 1926 había ocurrido la primera guerra mundial y se estaba preparando la humanidad miro siempre del Ecuador para arriba para la segunda guerra mundial hoy está este tema entre Ucrania y Estados Unidos donde estamos al borde de este tema y vos observa como están todos los chinos por un lado Lula presidente de Brasil por el otro el presidente norteamericano el presidente argentino interviniendo de a poco estamos muy en el sur nosotros el tema que se me ocurra tocar en el mundo entero están todos discrepando unos contra otros ¿por qué? porque esta es la técnica que usan los grandes capitales para intervenir en la política en la política en el fútbol en la vida social en una biblioteca en un club social y deportivo donde a ustedes se les ocurra esta es la nueva manera que en el mundo digital el capitalismo es decir el capital privado para ser más específico interviene en todas las actividades aprovechando el desorden que hay y el descontento de la gente porque esto que estamos señalando entre Ucrania y Rusia genera descontento en Polonia en España en Francia ni hablar en Estados Unidos en Asia en África en América también y dentro de ese desorden es donde aparece el capital privado para hacer sus negocios pero vos fijate una cosa que peligroso que es porque el capitalismo trata de sobrevivir pero si lleva el mundo a un holocausto de una guerra mundial no sobrevive nadie o sea yo creo que están midiendo de qué manera provocan el escándalo pero nadie se va a animar por lo menos por ahora a apretar el primer botón de un arma nuclear porque sabe que se destruyen todos comparto esa sensación pensar que en 1948 después de lo que se llamó la traición de Pearl Harbor los norteamericanos que no habían participado de la segunda guerra mundial intervienen creyéndose traicionados en Pearl Harbor algo que se inventó así se señala intervienen se van con sus barcos directamente a la zona y tiran dos bombas atómicas que hoy serían dos petardos artificiales con dos bombas atómicas en 1948 terminaron con Nagasaki con Hiroshima y millones de habitantes y se acabó la guerra te podés imaginar vos te podés imaginar mi querido Diego vos Horacio si hoy aprietan botones nucleares los chinos los norteamericanos Corea del Norte que aquellas bombas atómicas no estoy exagerando son fuegos artificiales si son 7 veces más poderosos al lado de lo que tienen ahora ni te cuento lo que va a ser dentro de 10 años con la influencia dentro de 5 años con la influencia de la inteligencia artificial ahora vos fijate fue en 1945 la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki no fue en el 48 no la guerra terminó casualmente en el 45 oh perdón me equivoqué disculpe si me imaginé que habías tenido un lapso pero ¿cuál fue el argumento para tirar la bomba atómica? que si no se paraba la guerra iba a haber muchos muertos más una mentira piadosa porque no se puede masacrar una población de civiles para terminar con una guerra dos poblaciones de civiles la explicación diplomática insisto en la rectificación que afortunadamente me hizo Horacio Frega no fue en el 48 sino en 1945 habrá sido un año antes o en el 45 donde los japoneses lo sorprendieron en Pearl Harbor y entonces como reacción a lo que Estados Unidos entendió que era una traición fue la excusa como de costumbre el revuelto la revolución de ideas entre unos y otros que le permitió al momento el capital privado norteamericano a participar de la guerra y a vender armas pero vos fijate algo las armas la venta de armas es el negocio más importante del mundo olvidate es más que la droga más que el petróleo es la venta de armas y sigue siendo ahora vos fijate que las armas para la segunda guerra mundial se probaron todas en la guerra pero todas en la guerra civil española Franco apoyado por el eje y el resto y los otros apoyados por la alianza de Rusia Estados Unidos Inglaterra Francia y algunos españoles pero ahí se probaron las armas pero cuál cuál es la conclusión final de todo esto cuando la bomba atómica la tuvo más de uno no se tiró nunca más Estados Unidos la tiró porque hasta ahora hasta ese momento Rusia todavía no había podido armar su bomba atómica estaba en eso y tampoco Hitler no no ¿ustedes se imaginan si Hitler hubiese tenido a la bomba atómica? bueno se la llevó a Estados Unidos cuando se la llevó a todos los científicos pero Hitler se llevó la B2 de Von Braun que fue la que después provocó la conquista del espacio era sin carga atómica si no pero era transestado transestado pero después bombardeaban desde Alemania bombardeaban a Inglaterra pero después fíjate que se le agregó la ojiva nuclear que era de un kilotón hoy son bombas de 100 megatones no hoy destruyen en el planeta una bomba destruye un continente ahora el punto es que cuando la tuvo uno solo la tiró pero cuando la tuvo más de uno no se tiró nunca más no hoy ya te insisto la bomba atómica es un juguete para niños bueno hablamos de nuclear al lado de lo que tienen y pensando y esto me asumo no yo no es un tema que conozco a lo que la inteligencia artificial va a aportar miles de científicos del mundo han elaborado solicitadas encabezados por Elon Marx el dueño de Twitter para que se suspenda por seis meses el uso diario de la inteligencia artificial porque puede mal usada con terminar con el mundo en un ratito nada más y para no irme de mi tema en el último campeonato mundial la pelota de fútbol no era más ni la de trapo ni la de cuero ni esta ni la de armando emitía emitía en cada desarrollo 500 datos por segundo para el próximo campeonato mundial la pelota ya generada por Adidas sin la influencia todavía de la inteligencia artificial la pelota ya generada por Adidas va a entregar 1200 datos por segundo o sea que además del VAR vamos a tener una pelota alcahueta también el VAR el VAR ni te cuento lo que va a hacer afortunadamente entonces los que pierden van a tener menos excusas el VAR lo que tiene ha liquidado al 80% de los que pierden y echaba la excusa a la decisión del árbitro cuando el VAR actúa hoy el VAR no actúa nunca cuando el VAR avisa el VAR se hace el burro como en el partido platense barracas central que el VAR no le avisa al referido una mano alevosa que el referido entonces el hombre le maneja al VAR el VAR no se maneja solo ¿cómo terminó el partido ese? ¿qué tiene que ver? perdió platense pero fue un robo lo dice todo el periodismo argentino todo un escándalo desde mi pequeño universo ¿cómo salió el partido? ¿pero qué tiene que ver cómo salió el partido si no cobró un penal que era alevoso? perdón Horacio Frege es hincha de quien si yo de platense pero qué tiene que ver una cosa con la otra mil veces yo justifiqué haber perdido pero esto fue alevoso yo soy el primero yo hace años no es el primero lo dijeron todos los medios no, no, no le diarios escuchan los medios en este tema puede ser escandaloso anoche titulaba el noticiero escandaloso partido en Barraca Central y no es la primera vez que Penem dirige y no es la primera vez cinco partidos Barraca Central ganó por robarle al otro a Patronato lo fusilaron en Paraná en un partido alevoso y yo no soy ni de Paraná ni de Patronato ni de Barraca Central es la primera vez yo me he pasado aún en tiempos en que trabajaba en programas de 25 y 30 puntos de rating invitando señores el hincha de fútbol cuyo equipo ha ganado por favor que aparezca y me diga si ganamos porque el árbitro se equivocó y nos favoreció es muy facilista lo que decís yo lo dije mil veces no me apareció uno yo lo dije mil veces en cambio bueno por eso yo por eso ahora digo lo contrario te excepto a vos porque estás en una línea bárbara no no estoy en una línea bárbara en mi mundo soy coherente en mis televidentes en mis televidentes ninguno en cambio vos no podés justificar a los referidos y a Alvar porque si en cambio te puedo hablar de miles miles eh que dicen no el árbitro el árbitro pero cuando es alevoso y lo dice todo el periodismo no lo dice los chichiatratenses cuando hablaste yo te escuché pues te pido pero que yo estoy harto de que justifiques todo te pido al contrario no estoy justificando nada al contrario al contrario si señor si señor si señor lo que no justifico son las agresiones lo que no justifico es la violencia lo que no justifico es el enfrentamiento y el hablar por hablar porque cuando dicen cuando el juez echa el otro día a un jugador de Atlético de Tucumán que no sé cómo lo van a sancionar le dijo públicamente ladrón nos robaste salió hizo el mismo gesto estaba perdiendo su equipo en la claro el mismo gesto que hizo Benedetto en la cancha en la cancha de boca haciéndole la mano izquierda abierta y aplicando el puño acá le aplicaron cinco fechas de suspensión este jugador de Atlético Tucumán en los dos casos el equipo perdía quiero decir no conozco ninguno que el equipo gane y hagan ese escándalo a Benedetto le dieron cuatro partidos este jugador de Atlético Tucumán no solamente lo hizo públicamente sino que en reportajes posteriores dijo que era un ladrón que le habían robado el partido por supuesto Atlético había perdido ¿no? vos sos muy facilista vos podés perder yo conozco mil partidos que Platense ganó injustificadamente y mandó al descenso equipos injustificadamente y lo dije públicamente el comportamiento de los jugadores y el técnico de Platense fue ejemplar pero el periodismo dijo es un escándalo esto lo dijo los que relataran lo relataban lo dijeron los noticieros lo dijeron los programas periodísticos fue un escándalo y Penén nos acostumbra a esos escándalos y el Bar ni le avisó o no le dio bolilla al Bar yo les digo finalmente que esta que está señalando mi gran amigo es la técnica de la privatización para asegurarse de que las cosas no funcionan la gente se enoja porque el árbitro dirigió mal y con esa excusa pasan a pasarle a las manos del capital privado todas estas instituciones hace 100 años que la gente dice lo mismo que dije yo hoy ¿cómo? que se enoja cuando pierde y verteja cuando gana y nunca reconoce haber ganado mal hace 100 años y no se privatizó o sea eso son frases no al contrario frases son no 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 esto que yo digo no son frases no son ideas que uno discuta el fallo de un referido quiere decir que tenga que privatizar el fútbol esto que les acabo de decir perdónenme estimados oyentes lo dijo un señor Noam Chomsky padre de la lingüística moderna pero no es que sabe de la Argentina candidato a premio Nobel que sabe de la Argentina lingüista y filósofo del mundo entero que sabe de la Argentina cuando estuvo en la Argentina cuando analizó la Argentina la Argentina es una parte del mundo no bueno pero es otro mundo perdón no no la Argentina forma parte de este planeta pero es otro mundo los visitantes no van a la cancha decir a ese señor por ejemplo no es otro mundo es otro mundo estamos en el mismo planeta por favor lo único que falta que ahora me entere recién que no estamos ¿dónde estamos? Marte no no en ese mundo que él reflexiona no lo dice sobre el fútbol vos lo aplicás al fútbol lo está diciendo para toda la realidad no el fútbol es uno de los tantos matices en todos los matices que conforman la realidad es la definición de este hombre que ha escrito casi 25 24 libros porque si no me equivoco 24 libros sobre lingüística y filosofía la síntesis es esta todo este barrullo que pasa en el mundo del fútbol para no invadir otros ámbitos es para asegurarse que las cosas que no funcionan por eso están discutiendo la gente se enoja y se usa como excusa para pasarlo a manos del capital privado la gente de independiente no la gente independiente alguna gente independiente porque ayer hubo un pequeño grupo de hinchas sin embargo la televisión que en este momento las grandes empresas están comprometidas con este tema mostraba un plano de 10, 15, 20 personas no había mucha gente sin embargo en ningún caso se habló de lo que significaba institucionalmente para independiente este clima que han generado y entonces la gente protesta se molesta es una excusa para pasarlo a menos a manos del capital privado y no lo molesto más señor Freya no, no esta apreciación no es la mía porque los carteres que decían ahí amenazaban a las familias de los dirigentes y el club se privatizaba o sea el socio nunca va a permitir que se privatice perdón te voy a decir más la familia de los dirigentes no conozco yo conozco la familia de solo un dirigente yo digo los carteles que había de los demás no pero había carteles yo digo no, no de amenaza con carteles a Fabián Doman lo amenazaron de muerte a él a su familia entera y es cierto amenazas terribles de muerte de los otros dirigentes a lo mejor si yo no tengo información decían general yo cuando hablo les doy información precisa Fabián Doman el renunciante presidente de Independiente lo amenazaron no que lo iban a perseguir que lo iban a buscar que lo iban a matar textualmente pregúntenle a él a ver si estoy mintiendo a él y a su familia porque porque el equipo viene perdiendo bueno esto y dime si diretes las cosas que no funcionan porque todo esto ocurre porque Independiente como equipo de fútbol no está funcionando y en consecuencia aprovechan la gente se pone molesta y entonces aunque usted no lo crea señor Frega en absoluto en poco tiempo más si no son privatizados acuérdense por favor yo no voy a estar de esta palabra franquicia en absoluto estamos de acuerdo pero no importa tenemos derecho a no estar de acuerdo lo único que te digo que así como Fabián Doman recibió el mensaje en su celular y lo ha visto Diego Carbone como lo vi yo en la puerta del club no hablaban de resultado hablaban de privatización la amenaza la amenaza era por si privatizaban porque algo se vería traslucir algo se vería venir en Independiente todo cambiemos en la comisión directiva de Independiente Macri queriendo privatizar Boca que prácticamente lo hizo porque tenía que ser millonario para ser presidente y bueno si ladra tiene cola y dos orejas es un perro y bueno pongamos un manto de paz y vamos a festejar cuatro cumpleaños de amigos hoy cumple 92 años Ricardo Romero el creador de los 5 latinos el marido de Estela Raván cumple años la hija de Lucas de Mare la actriz y cantante José María de Mare el actor y productor ex exgrimista campeón argentino Federico Lupi Fernando Lupis y cumpleaños un querido amigo y compañero que estuvo hace poquito con nosotros Víctor Lupo si Víctor yo lo vi y lo vi en Feimo hoy hoy así que llámenlo por teléfono y digan feliz cumpleaños de los que conozco que ha señalado le me adhiero al feliz cumpleaños pero en particular al de Ricardo Romero y al de mi queridísimo Víctor Lupo feliz cumpleaños así es estamos llegando al final nos queda un minuto del programa Boca está perdiendo con un gol en contra de Paul Fernández Boca perdiendo todavía no empezó si ya empezó cinco y media gol en contra de Paul Fernández o sea que Boca pierde una cera con nosotros juega Boca hoy con San Lorenzo y son hijos nuestros no hay nada que hacer si es histórico claro con la camiseta ya más que histórico es histérico si bueno este es el debut del director técnico pobre Almirón casi no puedo ni trabajar pobre Almirón con lo que se encuentra lo tiraron a la cancha con los jugadores valiente del equipo muy bien repito que iba a ser el director técnico de Independiente junto con la renuncia él no renunció porque no había firmado pero desistió de hacerse cargo de Independiente parece que va de Felipe pobre Almirón es combatiente de Malvinas dicen pues soldado que fue Malvinas porque no sé si combatió muy mal técnico yo lo viví en Platense bueno nos vamos Gerardo gracias por todo gracias Julio Ricardo Diego Carbone y Ezequiel y Javier que está escondido por ahí con la computadora haciendo diagluras nos vamos chao tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir soy una moneda en la fuente tú mi deseo pendiente mis ganas de revivir tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado tengo el mar del otro lado tú eres mi norte y mi sur hoy voy a verte de nuevo voy a envolverme en tu ropa susúrame en tu silencio cuando me veas llegar hoy voy a verte de nuevo voy a alegrar tu tristeza vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más tengo una frase colgada entre mi boca que este amor que este amor